Este tema se llama Muero Es una bachatita así muy romántica Espero que la vayáis y la disfrutéis Vamos con Muero, venga Si el mundo es el momento El amor es tiempo, no puedes esperar Te quiero hablar Que no perdiste el tiempo Que otro día no va acabando mi lugar No puedo más Quiero explicarte Que no volverá a pasar Como perdiste Dame otra oportunidad Que ahora todo va a cambiar No hay vida si no estás aquí Sabes que me muero Por rezar tu querer Que me vuelvo loco Cuando estás con él Miénteme un poquito Déjame creer Te olvidaste todo Que vas a volver Te olvidaste todo Que vas a volver Me siento moriendo por dentro Desde el viaje es un momento que te vi Mientras con él Yo sé que tú no le amas Y que te matan las ganas Te voy de Ven a mí Que no volverá a pasar Dame otra oportunidad Y ahora todo va a cambiar Tu herida si no estás aquí Sabes que me muero Por besar tu piel Que me vuelvo iloso Cuando estás con él Suplente de un poquito Déjame creer Y olvidaste todo Que vas a volver Sabes que me muero Por besar tu piel Que me vuelvo iloso Cuando estás con él Suplente de un poquito Déjame creer Y olvidaste todo Que vas a volver Sé que me vuelvo iloso 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 Sé que me vuelvo iloso